Buenas a todos, bueno, creo que ha llegado el momento, ¿vale? Ya me ha llegado un punto de tal saturación que creo que tengo que hacer un vídeo sobre J. Jordi, ¿no? Sobre este personaje, porque yo lo considero así, lo considero un personaje que deja muy mal al barcelonismo, porque lo deja muy mal al barcelonismo, con un gran altavoz y que muchas veces, desde dentro del club, también se le da voz a este personaje, ¿no? J. Jordi es un personaje realmente lamentable, os lo digo así, es un personaje realmente lamentable, y sí, antes de que me digáis, no, no, es que en el Real Madrid también hay algún personaje lamentable, creo que no llegan, o yo no conozco alguno que llegue al nivel de J. Jordi, pero también hay alguno así, pero a mí el que me da vergüenza ajena es este, porque es del Barça, y porque realmente es esta gente la que deja en muy mal lugar al club, pero en muy mal lugar, es esta gente la que nos avergüenza, de verdad, es esta gente la que, de la que luego, pues los antis se pueden reír, precisamente, ¿no? Por frases que suelta él con un altavoz de más de 800.000 personas en Twitter, en un programa con el chiringuito, donde tiene también en Twitter más de 3 millones de seguidores también, y donde le han hecho, en este caso, un podcast, le han hecho un podcast que se llama Solo para culés, en este podcast, Solo para culés, de J. Jordi y el chiringuito, pues, por ejemplo, hablaron con Joan Laporta, sí, sí, fue allí, fue allí, hablaron con Enric Masid, que está, bueno, en la junta directiva de Laporta, y hoy han hablado, pues, con Luis Carrasco, el, ¿cómo se llama este?, el que era, que era también de la junta directiva del Barça, no me acuerdo, ¿no? Bueno, es un podcast semanal, donde, bueno, va yendo gente del Barça, lo que me parece bastante, bastante lamentable, es que Joan Laporta y Enric Masid, se presten a ir allí, es que alguien del Barça se preste a ir allí, a un hombre, que lo único que hace es decir auténticas burradas, pero auténticas burradas, con un altavoz gigante, no entiendo, de verdad os lo digo, no entiendo cómo me dedican vídeos a mí, o le dedican vídeos a otra gente, también de YouTube, que primero tenemos mucha menos relevancia, y después no, creo que no le hacemos, vamos, ni un cuarto de daño de lo que le puede hacer J. Jordi al Barça, ni un cuarto de daño. Estos canales, me da igual que sean canales, y a mí me da igual, a mí no me importa en absoluto que me dediquen vídeos, me pueden dedicar 15, 20, 25 o 30, porque yo voy a seguir aquí, aquí dándome opinión, pero si de verdad creen, no, que haciendo eso le hacen un bien al Barça, no os dais cuenta de la vergüenza ajena, de la vergüenza que nos hace pasar J. Jordi, no os dais cuenta, porque os lo vuelvo a decir a mí, el roncero de turno, o el no sé quién de turno del Real Madrid, ni me hace rabiar, porque es un personaje, ni me hace rabiar, ni siquiera es de mi equipo, por lo tanto, ¡haya él! Pero es que me hace rabiar mucho más J. Jordi, mucho más, porque hace un podcast que se llama Solo para culés, entre la actual directiva del Barça, incluso Joan Laporta, se prestan a ir ahí, y lo único que hace, es decir burradas y decir chorradas, que dejan al Barça muy mal, dejan al Barça muy mal, no os dais cuenta, hoy por ejemplo ha dicho que, pero ha dicho completamente en serio, bueno con otros tertulianos, que también lo decían completamente, en serio, claro que la manera de salvar al Barça, era que cada aficionado del Barça, pusiera 5 euros, y que con estos 5 euros, pues nada, pues íbamos a fichar a Haaland y a Kimmich, con estos 5 euros, obviamente no hace falta decir, que para, que con 5 euros por aficionado, pues necesitaríamos, no sé, 100 millones de aficionados, serían 500 millones de euros, o sea que 100 millones de aficionados, dieran 5 euros, para tener 500 millones de euros, y con los impuestos y tal, pues se quedara la mitad, vale, y nada, entonces ficharíamos, pagando 5 euros cada aficionado, que ya es mucho decir, 100 millones, no llegaría ni a 10, ni a 1, ni a un millón, y lo dice, pero completamente en serio, y luego dice, opiniones, que son tan ridículas, que no te las puedes tomar en serio, pero, como no te las vas a tomar en serio, si luego Joan Laporta, y me da igual, que no es por Joan Laporta, me da exactamente igual, allí va mucha gente, allí va a ir mucha gente del Barça, pero es que si va el presidente, y se presta a hablar el presidente, pues, obviamente deja mal al Barça, de verdad, los que sois del Barça, pensáis un 1% lo que dice J. Jordi, de verdad, no creo, no lo creo, no creo que penséis que, yo que sé, no sé, que todos los jugadores del Barça, sean los mejores del mundo, pero claro, somos, todos son los mejores del mundo, pero luego, no ganamos, y tampoco pasa nada, ¿no? porque tampoco tenemos tan buena plantilla, pero en qué quedamos, o somos los mejores del mundo, o no somos los mejores del mundo, ya basta, hombre, ya basta, a los que hay realmente que retratar, son a esta gente, ¿vale? son a esta gente, al J. Jordi de turno, que para mí es el peor, pero con mucha, mucha, mucha diferencia, él se piensa que defiende al Barça, pero lo que hace es dejarnos en ridículo, a todos los aficionados, y ya me he cansado, o sea, ya me he cansado, por lo menos que se vea, que hay algunos, a los que nos da vergüenza ajena, J. Jordi, a los que nos da vergüenza ajena, al Chiringuito, a los que nos da vergüenza ajena, que Laporta vaya allí, o Enric Massif vaya allí, o tertulianos de otras, no, de aquí, de Twitch, digamos, vayan allí, y a saber quién más va allí en un podcast, solo para culés, a decir absolutas chorradas, eh, a saber quién más va allí, a decir absolutas chorradas, a los que hay que retratar, está esta gente, eh, a esta gente, y no tanto, eh, a la caverna, y a no sé qué, que está muy bien, que en la caverna, en la caverna también hay gente, muy, muy, muy retratable, pero mucho, pero es que este nos deja en ridículo, día tras día, post tras, post tras post, en Instagram, porque yo no lo, sí, hay en Instagram, perdón, en Twitter, en X, yo no lo sigo, no sigo el chiringuito, pero me salen todos, claro, ¿por qué? Porque todo el mundo lo retuitea, todo el mundo lo pone, y la mayoría de cuentas que lo, que lo retuitean, son del Real Madrid, como es lógico, normal, para reírse. Ya veremos, ya veremos lo que hacemos. Juanma, 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 eh, ¿por qué no? Están contagiando. Lo del bolsillo de un bolsillo. Está produciendo envidia. Gargamel y su amigo. Lo del bolsillo de un bolsillo. Es lo más bueno que he visto en mi vida. Y un bolsillo otro día. ¿Eh? ¡Fantástico! ¡Uy! ¡Uy! Esta sección la tengo que ver yo más. Es desestresante. ¡Aaah! Ahora bien, ochocientos veintipico mil, ¿pone alguna burrada? ¿Alguna... ¿Qué dices? ¿Pero qué está diciendo este hombre? Un montón de me gustas, un montón de likes, un montón de no sé qué. No representa al Barça. Ni lo va a representar. Y lo que hace es dejarnos en mal lugar. Pero el presidente va y habla. Lo que faltará es que vaya un jugador. Lo siguiente que faltará es que vaya un jugador y le hará las típicas preguntas imbéciles para dejarnos mal a todos. Hay que empezar a poner el foco en quien realmente lo merece. En quien realmente lo merece. Y J. Jordi es uno de ellos. Entre otros. Lo que pasa es que es el peor. Es el peor. Es el que más molesta. Es el que más... A mí, este sí que me hace rabiar. Es el que más me toca las pelotas. Día tras día, día tras día con las chorradas. Tanto con lo que dice del Barça como con lo que dice del Real Madrid. Con las dos cosas. Con las dos cosas. Porque su opinión es escuchar. Ojonante. Pero es escuchar. En fin. Ya está bien. Ya está bien la broma, ¿no? Yo creo que ya está bien, ¿no? De darle aquí difusión, ¿no? A este personaje. Por lo menos haced vídeos y criticarlo. Por lo menos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao.